Buenos días, marinas y parinos, hoy vamos a escuchar el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y este comenzó a decirles, entonces, la gente de este tiempo es una gente perversa, pide una señal, pero no se le dará más señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el hijo del hombre para la gente de este tiempo. Cuando se han juzgado los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más, que es Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues hoy, hermanos y hermanas, el Evangelio nos invita a la fe, al gran salto de la fe. Es muy frecuente que la gente pierda la fe, porque la cultura de hoy es una cultura donde prevalece lo racional, donde la ciencia, con todos sus descubrimientos asombrosos, nos enseña que las cosas hay que racionalizarlas, hay que pensarlas. El gran Dios es el pensamiento, es la razón, el análisis. Y la fe es algo que requiere pues mucha audacia. Es un salto que hay que dar. Es algo que implica pues el aviso del misterio de Dios, sabiendo que Dios no nos va a fallar. muchas veces no hay pruebas racionales, muchas veces no podemos a través de un método explicar las cosas, pero sí podemos sentir a Dios, y podemos descubrir su acción en cada día que pasa. Hoy nos pide el Evangelio de personas audaces, de personas que abran su corazón a Jesús. Mucha gente en aquellos tiempos en los que Jesús predicó en esta tierra, pues fueron inmunes a la acción de Jesús, fueron inmunes a sus palabras, no pudieron abrir su corazón a lo que Jesús les planteaba, y prefirieron rechazarlo. hoy en este mundo racional, donde el capital es muy importante, donde el placer es importante, donde los compromisos a veces se cuestionan, es importante recuperar la fe, es importante gente que crea en Jesús, que realmente haga la apuesta por Jesús con todo su ser y con toda su vida, y que incluso en momentos de dificultad, donde las cosas se vuelven oscuras, donde no hay respuestas, donde tenemos sufrimientos, incluso mantenernos unidos a Jesús. eso nos invita hoy este evangelio, ser personas que sin cálculos, sin restricciones, sin condiciones, decidan aceptar la presencia de Dios que nos acompaña siempre, la dificultad y en los momentos buenos, Él siempre está con nosotros, y así sea. Sincronización Sincronización